Ya no basta a moralizar, ya no basta a pontificar, porque para fin de siglo, millones perecerán. De nada me sirve prenderme los ojos, de nada me sirve creer que es para otros, cerrar la puerta de nada me sirve, porque va creciendo el mal de fin de siglo. Síndrome de muerte, cuido mis amores, síndrome de muerte, libre y protegido, mis amores, de lo positivo. Nos mantiene y estrecha el más duro enemigo, el dolor más odioso, al amor conferido, siempre acuerden perribios, mi pecado cariño, al amor conferido, al horror nos imagina, de caer un día mal herido. Mi poder, mi hijo y papá, quiero que estés a mi lado, porque muchos me abandonarán. ¡Gracias por ver el video! 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 Síndrome de muerte, cuido mis amores, sincero positivo, sincero positivo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!